Eres Te extraño tanto en tu ausencia, no hay paz Quiero sentirme entre tus brazos y llenarte de besos, mi amor Te amo tanto aquí y ahora, en la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad Te amo tanto aquí y ahora, en la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad En la luz y oscuridad Me regalas tu paz Eres la persona que siempre soñé Amistad que se cultiva en el amor Eres tan paciente y tolerante Que mi locura va sanando en tu calor Sin ti, mis noches se llenan de tanta soledad Te extraño tanto en tu ausencia, no hay paz Quiero sentirme entre tus brazos y llenarte de besos, mi amor Te amo tanto aquí y ahora, en la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad Te amo tanto aquí y ahora, en la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad En la tierra y el mar Solo te quiero amar Que no me falte esa mirada De tus ojitos derechitos hasta mi alma Ay Dios mío, no, no te vaya Tú eres mi amor que me llena hasta la calma Que no me falte esa mirada De tus ojitos derechitos hasta mi alma Ay Dios mío, no, no te vaya Tú eres mi amor que me llena hasta la calma Ay Dios mío, no, no te vaya Ay María, te amo tanto aquí y ahora En la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad Te amo tanto aquí y ahora En la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad Te amo tanto aquí y ahora En la tierra y el mar En las buenas y en las malas, en la luz y oscuridad ¡Gracias!